Hola y muy buenas a todos equipos, somos Mario y Álex de L4F y hoy en Forum Sport, ¿qué vamos a ver Mario? Pues Álex, hoy vamos a ver cómo cubrir el balón. Esto es una habilidad muy importante que todos los jugadores de todas las posiciones necesitamos saber y oye, la mejor forma de no perder la pelota es no dándoselo al rival. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, metiendo el culito. Pero eso os lo vamos a enseñar ahora en un rato, ¿vale? Así que nada, Álex. Nada más, vamos con el vídeo y vamos con la técnica básica para cubrir el balón y que no te la robe nadie. ¡Vamos! Pues bueno equipo, para que lo entendáis mucho mejor vamos a hacer una situación que puede ser la que os pase en un partido en la que yo soy el poseedor de balón y Álex es el defensor, ¿vale? En este caso, pues tenemos que entender unas cosas básicas. Nosotros, si enseñamos el balón al rival, si Álex está aquí delante mío, está viendo el balón, ¿no? Aquí me la puedes robar. ¿Cómo podemos evitar que Álex no me robe el balón o le sea algo más difícil? Pues importante, vamos a empezar por lo primero, que la conducción de balón la hagamos con la pierna alejada del rival. En este caso, Álex se encuentra a mi derecha y el balón lo debería conducir con mi pierna izquierda. ¿A qué se debe esto? Porque si ponemos el balón aquí y quiero conducirla con la pierna derecha, es mucho más fácil que Álex me la robe, ¿no? Pero yo, si tengo el balón aquí en mi izquierda, hay una cierta distancia, ¿vale? Obviamente, aquí puedo meter la pierna. ¿Cuál sería la segunda parte que debemos tener en cuenta, Álex? La segunda parte sería meter la pierna de apoyo a modo de escudo. Es muy importante. Yo, única y exclusivamente, si te pongo la pierna izquierda aquí, ¿me la puedes robar? Claro. Ahí se ve que me la puedes robar. Es más sencillo. Es mucho más sencillo. Pero, ¿qué pasa si yo pongo esta pierna aquí? A ver. A ver, ¿qué pasa? Hostia, va a ir a pates. Va a ir a pates, ¿eh? Eso también, importante, chicos. Tener un buen tren inferior, un buen físico, te va a ayudar a cubrir el balón, ¿vale? Si eres un delgaducho, pues bueno, puedes cubrir el balón, pero al choque, obviamente, te va a costar. Pero el caso, tú vas a seguir pudiendo cubrir el balón, igualmente. No vas a tener ningún problema, solo que igual te levantan. Claro, porque tú, aunque seas pequeñito o débil, entre comillas, yo no te puedo atravesar. Claro. Si te atraveso, sacas falta, ¿no? Exactamente. Los jugadores más pequeños o grandes, fuertes, lo que sea. Yo si cubro el balón, pues, Alex, si me quiere atravesar, si Alex vete a por el balón, ¡Ah! Ya me ha chocado. Me ha chocado, no ha dado el balón, me ha dado a mí. Entonces, eso se consideraría falta. Es decir, hemos sacado una falta, o hemos sacado una jugada, solo cubriendo el balón. Es decir, Alex no ha podido cogerme el balón y, de hecho, me ha hecho falta, ¿vale? ¿Qué pasa? Tercera cosa importante, para que se te haga más complicado, ¿vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Una preguntita. ¿Tú tendrías que estar girado de esta manera? ¿O podrías, en este caso, para la cámara, pero podrías girarte así también? ¿Qué tendrías que cambiar? ¿La pierna? ¿O cómo sería? Claro, eso dependería en función de dónde se encuentre el rival y de dónde estamos en el terreno del juego, ¿vale? Pero, básicamente, tenemos que tener siempre el cuerpo como escudo. Me refiero, si Alex me viene por aquí, pues, ya tengo mi pierna izquierda. Con el balón, mi pierna derecha cubriendo a Alex como escudo. Y, lo tercero, el brazo, ¿vale? Muy importante. El brazo te podría ayudar también. El brazo te puede ayudar, Alex. En el fútbol, obviamente, jugamos con los pies, pero utilizar el brazo te puede ayudar mucho para mantener esta distancia de seguridad. Obviamente, no es meter el codo, chicos, no es partirle la ceja al contrario porque te van a pitar falta, no es ponerle el puño aquí, sino, y más que con la mano así puesta, sobre todo porque se nos puede resbalar, nos lo podemos dar en la cara, incluso nos pueden pitar falta. Es más, con el antebrazo. Pero también por la fuerza que podemos ejercer, porque igual, si Alex viene corriendo, ven Alex, pues, me puede doblar. Pero al final, ya visteis, quedo aquí, quedo con el antebrazo. Vale, a ver, déjame ver si yo lo entendí bien y lo vamos a entender todo el equipo de forma mejor. Lo primero, intentar conducirla con la parte más alejada de la que está el rival. Claro, imaginemos, si yo voy por aquí, Alex, yo voy con mi pierna izquierda, la pierna derecha cubriendo y con la mano. Pero, ¿qué pasaría si nos ponemos para el otro lado? Es exactamente lo mismo, que se vea para la cámara, pero yo tendría mi pierna izquierda, la pierna derecha conduciendo el balón y la mano. ¿Qué pasa, Alex? Claro, porque yo así no puedo pasar, o sea, irías girando, ¿no? Obviamente, aquí voy girando y apartándome y mientras tanto, si quiero, puedo ir moviendo el balón. Si tú me la quieres quitar por aquí, me puedo girar. Tienes muchas posibilidades. Interesante. Es muy interesante. Vale, o sea, esa sería la técnica básica, alejar el balón lo máximo posible del rival, aunque no sea mi pierna dominante y no esté cómodo, la clave sería, imagino, entrenar ambos perfiles. Obviamente. Meter la pierna de apoyo y estar un poco flexionado, imagino, para mantener el equilibrio mejor. Eso, como ya sabemos, en el fútbol, el tema de flexionar las rodillas, tema de perfilarte, tema de aguantar, es muy importante. No podemos jugar tiesos así, como arbustos. Tenemos que estar doblando las rodillas, manteniendo el equilibrio, sobre todo para eso, para flexionar y poder aguantar. Si estoy tieso así como un tal, me desestabilizo. Entonces, doblando las rodillas y estabilizamos y ahí ejercemos la forma. Y tercero, nos ayudamos del brazo o antebrazo para crear aún más distancia. Exactamente. Cuanta más distancia estemos de rival, menos posibilidades tendrá de derrubar. Mario, pero tú me has explicado que me tengo que girar para cubrirla, pero esto sería siempre así, porque yo si, por ejemplo, tengo el defensa de frente, ¿qué hago? ¿Me giro con la pelota o no hace falta? Pues mira, te cuento, si supongamos que yo como un jugador atacante estoy atacando ahí hacia esa portería y tú eres el defensor, obviamente yo te estoy encargando. Pero esto mismo de cubrir el balón lo podemos aplicar al regate. Es decir, yo te puedo hacer un regate, supongamos la bicicleta, pero yo ya me la llevo a este lado, yo ya estoy cubriendo el balón. La alejas de mí. La alejo, exactamente. No tengo por qué estar totalmente de espaldas, que obviamente va a haber jugadores, va a ver sobre todo los delanteros, media puntas, que van a estar más entre líneas, con los defensas, que van a estar de espaldas totalmente al balón, pero un medio centro, un extremo. Va a encarar el rival la mayoría de veces. ¿Qué pasa? Yo si estoy aquí, yo si te hago la bicicleta, lo que sea, y voy con la derecha, ya te la estoy enseñando. Llego más fácil, claro. Tendrías que alejarte. Exactamente, yo te hago un regate o la conducción, bicicleta, que a mí me gusta mucho, y salgo con este lío y ya. Y te alejas igual. Ah, amigo, entonces claro, regatear simplemente es alejar el balón al rival y tú vas avanzando, cubriéndola o conduciendo con tu cuerpo. Claro, un ejemplo muy bueno es Rick Elmer, que básicamente no hacía ninguna bicicleta, no hacía nada, pero el tío. A veces sí, a veces sí. Pero lo que más se hacía era conducir el balón, te llegaba por aquí, te la cambiaba, te cubría. Quería ir por aquí, te la cubría todo el rato, utilizando la técnica de poner la pierna como escudo y el brazo, y la verdad que era imposible quitarle el balón. Qué bueno. Amazing. Voy a ponerlo en práctica. Bueno, Mario, está mal que lo tengamos nosotros, pero... ¿Será que manos de mantequilla tiene, Alex? Por eso juega fútbol con los pies. Lo que quería decirte, el vídeo ha quedado bastante bien y yo creo que la explicación ha sido clara, sencilla y concisa. Me ha gustado como te cubría todo el valor. Se nota que es algo que suele estar en los partidos. La verdad que es algo que no me quiero echar flores, pero que se me da bastante bien. Para unas cosas que se me puede dar bien, pues bueno, hay que aprovecharlo y sobre todo explicarlo a vosotros. Así que nada más equipo, nos vemos. Un abrazo, chao, chao.